Hola, buenos días. Bueno, hoy voy a comentarles sobre los traslados de residentes santacruceños hacia esta provincia, los cuales se van a trasladar por diferentes medios aéreos y terrestres. Todo este plan se ha realizado en conjunto con el Ministerio de Salud, quien fue quien dio las órdenes, que es la autoridad de aplicación, en todo esto, y se hizo dentro de los planes, como se hicieron los dos anteriores, de una manera gradual, paulatina, para así controlar la resistencia que tiene la parte sanitaria con la cantidad de ingresos que hay en la provincia. Se trata de cuatro micros desde la ciudad de Córdoba y dos micros desde la ciudad de Buenos Aires. A su vez, van a existir dos vuelos, uno el día 11 de mayo y el otro el 13 de mayo, desde Buenos Aires hasta la ciudad capital, Río Gallegos. Paralelamente a este esquema, también se está dando a nivel nacional el programa Regreso a Casa. Alrededor de 200, 300 vehículos ingresarán durante la semana para poder dar lugar a que todos los residentes santacruceños puedan ingresar a su domicilio. Por supuesto que este plan se hizo en función a que todas las personas y residentes santacruceños que tienen que llegar a sus localidades respeten la cuarentena obligatoria. Ellos han sido informados antes de realizar todo este esquema. Por eso queremos llevarle tranquilidad que esto se ha hecho de una manera muy puntillosa, se ha recabado en las capacidades de cada localidad que tiene para el ingreso de personas. Por ello también lo hemos hecho de una manera escalonada. Todo va a pensar a ingresar entre hoy sábado, domingo, lunes, martes y el día miércoles. El programa Regreso a Casa, porque existen muchísimas consultas de particulares que tienen su vehículo propio y han quedado varados, está, si bien el inicio se dio el día 5 de mayo, el Ministerio de Transporte de la Nación está dando inicio a los certificados que van a llegar directamente al mail de cada persona durante este fin de semana. No tiene un límite, esto es algo muy importante, va a ser gradual, va a entrar de manera también escalonada, no va a haber gran cantidad de vehículos por día, pero sí no tiene un límite para poder realizar esta operación. Según nuestros registros, tenemos alrededor de 1.300 personas ingresando a la provincia de Santa Cruz y con respecto al programa Regreso a Casa, se han priorizado las personas que tienen movilidad propia y que se encuentran varados en el resto del país por sobre las personas que tienen que ir a buscar a otros individuos. Ello en función de las necesidades y de manera prioritaria, hay gente que lo necesitaba, por eso han pasado a la lista ellos en principio. Por último, respecto a los vuelos, también se ha trabajado mucho con Aerolíneas Argentinas para el reconocimiento de los tickets de las personas que habían comprado con anterioridad y que puedan regresar a la ciudad capital. De allí serán distribuidos también con una nueva logística que ha armado la provincia a sus respectivos domicilios en las localidades del interior. Nada más, muchísimas gracias.